Oficionados épicos de todo el país, reciban ustedes el más cordial saludo de parte de quien les hable, Eduardo Briseño, el Popular Guardi, en nuestro microinformativo para asesorarlos de la mejor forma posible. Agradecido por ese valioso apoyo que nos brindan semana a semana en nuestras diferentes redes sociales, en Ímpicos en Línea, en nuestro microinformativo que de verdad ha causado gran impacto y seguiremos trabajando de la misma forma como lo venimos haciendo para que usted sea un consecuente ganador. En la presente semana estaremos disfrutando de un total de 23 competencias, dos de ellas carreras de corte selectivo. Sin duda pues estaremos disfrutando de interesante jornada hípica en el hipódromo La Rinconada. El día domingo estaremos disfrutando del clásico Manuel Fonseca, del clásico Juan Vicente Tobar. Merecido homenaje para Juan Vicente Tobar, en su momento pues uno de los jinetes más queridos por toda la gran afición hípica de Venezuela. La información que llega a todos ustedes, cortesía de juegaenlinea.com, donde podrá jugar y ganar en las carreras americanas, casinos en vivo, parley. Como parte de bienvenida, querido y querida amiga, usted debe enviar un correo a la dirección electrónica que aparece en pantalla y va a recibir como obsequio de bienvenida un bono para que usted lo juegue a su gusto, bien sea en las carreras americanas, bien sea en el casino, bien sea en el parley. Así que no deje de enviarnos su correo electrónico, allí aparece en pantalla la dirección de correo. Nosotros vamos con nuestra primera información abierta para el día sábado a la altura de la novena competencia del programa y no es otro que el ejemplar El Gran Seca, conducido en este caso por el campeón Emisael Jaramillo, presentado por Ricardo D'Angelo, retirado el número uno Mr. Teddy, un animal que en el papel era su principal enemigo. Yo pienso que con un poquito de suerte este ejemplar debe ganar y por vía de galope va a defender nuestra primera información abierta para todos ustedes. El número 11, El Gran Seca, lo vimos apareado el día jueves para ser exacto con el Tordillo Tanatos, compañero de cuadra y yo realmente no le veo enemigos a este hijo de supervisor en Avebas Gol. Nuestra información para el sábado en la novena, el número 11, El Gran Seca, número 11. Vamos con publicidad y ya venimos con más de Ípicos en Línea TV. Centro Ípico Sportwood Flamingo Plaza, donde encuentras todo lo que necesitas para convertirte en ganador. Excelente atención, los mejores dividendos en los hipódromos nacionales, jugadas sin límites y sin condiciones, solvencia 3x2 en todas las bebidas, rica gastronomía, pasapalos por cuenta de la casa, transmisión en directo de los mejores hipódromos del mundo, seguridad garantizada en la subasta hípica, acumulados en todas las carreras. Avenida Quito, cruce con calle Panamá en los caobos detrás del CENIAT de Plaza Venezuela. Amigos, seguimos con más de Ípicos en Línea TV desde La Rinconada y por supuesto siempre esa asesoría que les brinda Eduardo Briseño, el Popular Guardi, en las carreras a disputarse el fin de semana en el hipódromo La Rinconada. Vamos pues con nuestra información abierta para la jornada del día domingo. Interesante programa, dos eventos selectivos, deseándole muchísimo éxito a los diferentes profesionales, en este caso entrenadores, jinetes, personal de cuadra, los diferentes aras que logran participar en tan importantes competencias. Información que llega a todos ustedes, cortesía del Centro Hípico Digital. Usted quiere jugar y ganar en las carreras nacionales, usted debe ingresar en este momento en www.centrohipicodigital.com. Puede jugar a ganador los diferentes remates, de verdad que están echando candela los remates ahí en Centro Hípico Digital. Puede jugar Sumacuare, el Pool de Sey, la Polla Digital. Ponte a ganar desde la comodidad de tu casa u oficina a través de www.centrohipicodigital.com. Vamos con nuestra información, mis amigos, avalada. Nada más y nada menos que por el campeón Emisael Jaramillo. Nos ubicamos en el Clásico, Juan Vicente Tobar, León, 1.400 metros. El número uno, Ang Serafini, número uno. Lo pueden observar en pantalla, un potro que viene para la carrera totalmente desestresado. Le bajaron la mano por completo y no se le baja. Emisael Jaramillo, quien logró galoparlo el día miércoles, quien lo ajustó el día jueves. Yo pienso que este animal, Ang Serafini, va rumbo a las carreras de la Triple Corona. Uno de los mejores potros de la generación. Emisael Jaramillo será la diferencia. Y va a defender nuestra información abierta, el número uno, Ang Serafini, número uno. Para que usted, querido y querida amiga, logre agarrar más fuerza de lo normal. Depositar su dinero con confianza en Ang Serafini. Vamos a escuchar los comentarios del propio Emisael Jaramillo. Con respecto al chance del número uno, Ang Serafini, número uno. En lo que será el Clásico, Juan Vicente Tobar, León. Mira, en verdad tuve oportunidad y al principio de montarme este ejemplar, lo cual estaba un poco apotrillado. Incluso, él es un poco apotrillado, todavía está, son unos bebés todavía, pero un caballo con bastante temperamento. Y se ha relajado un poco. El caballo yo creo que es un excelente animal. Mira, cada día me deja impresionado. Tuve la oportunidad de ajustarlo. Y mira, sin palabras, yo creo que es una buena pieza. Este caballo, para mí, si sigue sano, Dios me diga antes, no tenga ningún tipo de problema. Hace muy difícil de ganárselo. Bueno, ya escucharon, mis amigos, los comentarios del campeón Emisael Jaramillo. En nombre de todo el equipo le damos las gracias por ese valioso tiempo que dedica en nuestra jornada de entrevistas. Y nosotros muy contentos por la entrevista con el campeón Jaramillo, quien lucía, pues, muy confiado y nos decía fuera de la entrevista, Guardi, ganó las dos carreras de corte selectivo y con Ander Serafini iremos, pues, directo a la triple corona venezolana. Entre esas noticias, actualidad hípica con Eduardo Briseño, el popular Guardi. El ejemplar surcos negociado para la caballeriza de Alexis Pablito Delgado. El ejemplar comediante ya, pues, ejercitando. Ya tiene varios ejercicios este ejemplar comediante ahora en la caballeriza de Antonio Nino Catanese. Y el potro Emir Gabriel, el cual, pues, se le fue estirpado uno de sus testículos y luce ya galopando en cancha, retomando condición para participar en los eventos selectivos, en recorridos cortos, el consentido de Humberto Correia. Esa yeguita que le hemos hecho seguimiento sigue evolucionando bastante bien y se trata de la tordilla Miss América presentada por Gustavo Guevara. Obsérvenla en pantalla. El día jueves la vimos galopar con soltura, con mucha fuerza, con nuestro buen amigo, el traqueador Jordan. Yo pienso en Gabriel Barrios, en este caso el popular Jordan, mejor conocido, pues, en el hipódromo La Rinconada. Yo pienso que esta yegua ya está a punto de reaparecer. Si no es la próxima semana, en 15 días, donde usted ve inscrita la yegua Miss América, un asterisco grande, cortesía de Eduardo Briseño, el popular guarda. Ya para finalizar nuestro micro, un regalito adelantado. Una yegua que va a reaparecer la próxima semana. La galopó el día jueves en Isabel Jaramillo. Y va rumbo a galopar la próxima semana la consentida de Fernando Parili. Y se trata de la yegua Reina del Mar, la del Grupo León de Fernando Parili. La tordilla, la pueden ver en pantalla, reaparece ganando la próxima semana en el hipódromo La Rinconada. Agradecido, querido y querida amiga, por ese valioso apoyo que nos brinda en nuestro sitio en Internet, por supuesto en nuestras redes sociales. Nosotros seguimos brindando buen hipismo a través de la web y picosenlinea.com. Eduardo Briseño, el popular guardi y su código 3020. Siempre en cancha, pendiente de todo y los contactos necesarios para ponerte a ganar. Envíe marcas, dos por carrera. Especial, que duro, corren. Cierre, el ganador de la última. Y el carrera a carrera enviando la letra C más el número de la competencia. La confianza de los aficionados hípicos se gana trabajando con honestidad, seriedad y constancia. Muchísimas gracias Venezuela.